Bueno pues, hola a todos, soy Willy Comenabos y hacía mucho que no subía un vídeo y bueno pues ahora voy a darle un poquito a Clash of Clans, ahora que tengo una tablet y puedo grabar y eso. Este es un ataque que hice ayer, al igual iba a atacar a este, ¿sabes? Me estoy atacando en cristal, estoy ahora en cristal 3, subí hace nada, con un aldeatrol, o sea flipas. Entonces, me estás a la persona que ataco, los recursos le quito más que nada a oro creo, no me acuerdo muy bien, ataco con arqueas de nivel 5, gigantes de nivel 5, globos de nivel 4, que lo tengo que subir, dos pociones de ira de nivel 2 y el rey bárbaro al nivel 5. El ataque es un poco mierda, pero lo que es interesante es lo que vais a ver al final, que bueno supongo que ya lo habréis visto en el título, que consigo 20 copas. Vais a flipar como las consigo porque la verdad es que no tengo ni puta idea, me empiezan a destruir los globos de una manera muy heavy, no me tocan al rey bárbaro y me follan también a las arqueras de aquí arriba como estaréis viendo ahora mismo. Así que el ataque, para empezar dije, joder vaya mierda tío, el primer ataque que grabo en cristal es una puta basura tío, pero no, no, al final vais a ver que da un vuelco todo. Como estáis viendo ahora, lo ampliaré, las arqueas están dándole todo el rato al ayuntamiento y ningún objetivo de estar dando a las arqueras ya que están los gigantes arriba. Con lo que llevo 47%, rompo ahora mismo, lo voy a romper, rompo el ayuntamiento, consigo ese 49% y me falta 1% para conseguir las dos estrellas. Y vemos aquí como el rey bárbaro le empieza a dar al castillo, parece que sí, que no, que sí, que lo consigue, que no lo va a conseguir. Y aquí los vengo a las dos estrellas, no sé ni cómo, con una suerte bastante, bastante pronunciada empieza a mover el ratón y digo, termino la batalla, digo, total, así me queda una arquera. Y así consigo el 52%, le robo 30.000 de elixir y aquí me queda el bonus de 35.000 de oro y 35.000 de elixir y 100 de elixir oscuro. Así que nada, si os ha gustado decírmelo, seguir subiendo más vídeos de estos y si no, pues ya sabéis, dislike, like y todo ese tema. Un besito.